El presidente de la agrupación deportiva Ceuta estuvo en Club Deportivo analizando la mala marcha del conjunto ceutí que tras la derrota en casa con los barrios suma tres puntos de los últimos 15 posibles. En una reunión mantenida los jugadores le confirmaron a Luay Hamido que mantienen la confianza en José Juan Romero. Con el míster sí que hablé, hablé por la noche, hablamos largo y tendido y esta mañana he vuelto a hablar con él y con los bolistas y me han transmitido que están a muerte con el club, que están a muerte con el entrenador, que los errores los asumen ellos, eso les honra porque yo les he preguntado, ¿creéis que el problema es del míster? Y aunque sabía que me iban a contestar que no porque ellos no se van a echar piedra sobre su propio tejado, ninguno te va a decir la culpa es del míster y luego no lo ha hecho así, está sentenciado. Los jugadores también asumieron como propios buena parte de los errores que vienen produciéndose en el terreno de juego. En ningún momento han hecho referencia a que no conectan con el míster, que no creen en su trabajo, asumen la responsabilidad, saben que hemos trabajado eso, saben que podían hacernos daño de esa manera y que nos lo han hecho, que teníamos que estar más atentos y más comprometidos en las vigilancias a nivel estratégico en algunas ocasiones, a nivel táctico en otras y solo queda seguir trabajando. José Juan Romero puso su cargo a disposición del club asegurando que se ve capacitado para enmendar la situación. A Mido le mostró su confianza. El míster sabe que esto es fútbol y que el fútbol son resultados y que los resultados no se están dando y no estamos donde teníamos que estar y se ha puesto a disposición del club, evidentemente. Yo lo único que le he preguntado es, ¿te ves fuerte? ¿te ves con fuerza? Por supuesto. A pesar de la mala racha de resultados del Ceuta y la decepción de perder en el Pirri con los barrios en un duelo directo, Luay Jamido aseguró que en ningún momento se planteó la posibilidad de cesar a José Juan Romero.